Hola, querido. El tema del gran conflicto entre Cristo y Satanás es bien, bien claro para Pedro. Él es consciente de que existe un enemigo queriendo destruir a los hijos de Dios. En su primera epístola, capítulo 5, versículo 8, dice, Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Esta semana veremos cinco textos en los cuales Pedro deja ver su entendimiento del gran conflicto. Empecemos leyendo primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes, dice el apóstol, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis los hechos maravillosos de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Ahora date cuenta que en este texto Pedro no deja duda de que hay dos grupos de personas en el mundo. Hay dos reinos, dos pueblos. A los seguidores de Cristo, el apóstol, les llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta figura, Pedro la toma del Antiguo Testamento, porque originalmente se refería al pueblo de Israel que salió de la esclavitud de Egipto rumbo a la tierra prometida. Pero naturalmente esta expresión Pedro la aplica hoy a la iglesia cristiana. Pedro afirma que los seguidores de Jesús salieron de las tinieblas hacia la luz admirable. Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es el reino del enemigo de Dios. Los escritores bíblicos tenían bien claro este concepto. En el Antiguo Testamento, Ana, por ejemplo, en su oración, que está registrada en el primer libro de Samuel, capítulo dos, versículo nueve, dice, El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas. Es que las tinieblas forman parte del reino de los impíos, del ejército del enemigo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan afirma el mismo concepto de otra manera. En primera de Juan, capítulo uno, versículos cinco y seis, dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Te das cuenta, luz y tinieblas, dos conceptos antagónicos. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Pablo aconseja en Romanos, capítulo trece, versículo doce, lo siguiente. La noche ha avanzado, y se acerca el día. Por tanto, desechemos las sobras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Sí, querido, para Pedro, el pueblo de Dios ha dejado el mundo de las tinieblas, y ahora anda en la luz. Claro que esto no significa que el pueblo de Dios sea un pueblo perfecto. Es más bien un pueblo en constante crecimiento espiritual. Es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Mientras andemos por el desierto de este mundo en dirección a la tierra prometida, muchas veces correremos el riesgo de soltar el brazo poderoso de Jesús y caer. Pero eso no quiere decir que estamos perdidos, porque el que un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ciertamente terminará la obra que empezó en nosotros. Entonces, querido, no te desanimes con las imperfecciones de tu carácter. No creas que ya eres un caso perdido, porque no lo eres. El universo entero desea ver las obras de victoria de Cristo en tu vida. Dale a Jesús la oportunidad de hacer lo que tú no puedes hacer por tus propias fuerzas. Confía en el Señor. Deja que Él te molde, que te tome piedra bruta y te vaya lapidando hasta transformarte en un bello diamante. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí veremos la razón por la que muchos cristianos fracasan. ¿Y cuál es esa razón? La presión de los amigos y familiares que todavía no aceptaron a Jesús. Sabes que en el gran conflicto ellos serán usados muchas veces por el enemigo para hacerte sentir mal y desanimarte. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes que viven entregados al libertinaje y a las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Impresionante la forma en que Pedro describe el gran conflicto en la vida del nuevo creyente. Los amigos y familiares que todavía no aceptan a Jesús, ellos presionan terriblemente, se burlan. ¿Por qué? Porque no entienden las razones de tus convicciones. Pero Pedro aconseja, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes. Cuando no conocías a Jesús, pues vivías en las tinieblas y hacías las obras de las tinieblas, entregado al libertinaje, a las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías, dice Pedro. Pero en Cristo ahora eres una nueva criatura, y los amigos de tu vida pasada pues tal vez no van a ser capaces de entender el milagro de tu conversión. Ahora, Pedro no dice que debes cortar relaciones con ellos, sino que debes orar y amarlos para finalmente conducirlos a Cristo. Porque recuerda lo que el mismo Pedro dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y te digo una cosa, mira, no hay manera de que traigas a las personas a Jesús aislándote o encerrándote en la iglesia, ¿no? Necesitas seguir relacionándote con todos tus amigos, con todos tus familiares de otros tiempos. Pero ahora te vas a relacionar con ellos con una actitud diferente, no para compartir sus obras, sino para traerlos de las tinieblas a la luz. Esa es la misión del cristiano, y es también el mejor remedio para mantenerse firme en la bendita esperanza. En la tercera parte veremos el contenido del capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, porque Pedro escribió dos epístolas. En esta segunda epístola Pedro escribe a cristianos que ya conocen bien las instrucciones divinas. No voy a leer todo el capítulo, pero me voy a detener en dos aspectos. Primero, la vida del cristiano que ha sido llamado de las tinieblas a la luz. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes serán, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, observa cómo el apóstol va agregando una característica a la otra. Es como si estuviera construyendo una pared o como si estuviera yendo peldaño por peldaño subiendo una escalera. Estas características son los frutos del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Son varios frutos, pero en realidad es uno. Aunque son varios, trabajan como una unidad. Pero es una experiencia de constante crecimiento. Nadie puede decir que ya lo ha logrado. Hay un cuerito que dice, Cristo nos manda que subamos más, que subamos más, que subamos más. Pues esa es la realidad del cristiano. Y el secreto para que ese crecimiento se concretice está en el versículo 19. Recuerda que estamos estudiando el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro. Él dice así en el versículo 19. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. La palabra confiable, la confiable palabra profética. Para Pedro, esa confiable palabra profética es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Para Pedro, la Biblia no es obra de seres humanos, sino obra del Espíritu Santo, que inspiró a los seres humanos. Por lo tanto, si queremos que los frutos del Espíritu aparezcan en nuestra vida, es necesario atender a las Escrituras, que son como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes, dice Pedro. Es a través del estudio diario de la Biblia que Cristo nos habla y nos hace crecer en la vida del Espíritu. No hay cómo vencer el gran conflicto sin estar atentos a la palabra profética. En la cuarta parte, veremos a los burladores como agentes directos del enemigo, para destruir la fe de los creyentes. Estos burladores vienen en nombre de la ciencia, niegan la existencia de Dios. La intervención divina en los destinos de este mundo también para ellos no tiene sentido, y naturalmente niegan la vuelta de Cristo. Y estos burladores usan argumentos de todo tipo, pero su único propósito es continuar viviendo la vida disoluta que viven como si Dios no existiera. Quiero decir, en otras palabras, a ellos les conviene que Dios no exista para continuar haciendo lo que hacen y viviendo como viven. La segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice Esta profecía se refiere a los días finales. ¿No estamos viviendo en esos días? ¿No encuentras tú todos los días gente que en el nombre de lo políticamente correcto se olvida por completo de los principios divinos? Claro que sí. El diablo anda como un león rugiente. Su principal bocado es el pueblo de Dios, y sus instrumentos son sus burladores, los burladores que llegan presionando a los hijos de Dios, riéndose las convicciones de los hijos de Dios. Pero el Señor vendrá, dice Pedro. Y esta es la última parte de nuestro estudio. El Señor vendrá. ¿Sabes que Pedro es el que mejor explica la razón de la aparente demora y la manera correcta de vivir para no ser dominados por el vacío de la expectativa? ¿Vacío de la expectativa? Por la simple expectativa, me refiero a eso. Pedro escribió lo siguiente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, y versículo 8 también. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos, y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero no olviden amados, sigue diciendo Pedro, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Ahora, yo te invito a pensar en esto. Para el ser humano que en la mejor de las hipótesis vive hoy cien años, pues la venida de Cristo está demorando demasiado. ¿Pero qué significa ese tiempo para la eternidad de Dios? Pedro dice que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Esta declaración, Pedro originalmente no la hizo para explicar las profecías de tiempo, sino para explicar la aparente demora de Jesús, en vista de que los burladores pues preguntaban qué pasó con la promesa de su venida. Pedro explica las perspectivas de tiempo de Dios y del hombre, son diferentes. Dice que lo que para el ser humano parece demora, en realidad no lo es. Y después añade que el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Delante de esto, ¿cuál es la mejor manera de esperar a Jesús? Ah, interesante. Hay un dicho que reza, el que espera desespera. Pues la mejor manera de esperarlo no es mirando al reloj constantemente, ni tratando de descubrir el día o la hora. Jesús mismo lo dijo delante de la preocupación de los discípulos por saber cuándo iban a suceder las cosas. Y eso está registrado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice, entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y el Señor Jesús les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Date cuenta que en esta declaración del Maestro, Él enseña que la mejor manera de esperarlo es siendo testigos suyos y cumpliendo la misión. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que yo te pido que me esperes mañana en la plaza de la ciudad. No te digo ¿a qué hora? Simplemente te advierto que apareceré en cualquier momento. Me despido y me voy. Ahí tú llegas al día siguiente a la plaza, bien temprano. Te sientas en un banco y empiezas a mirar a todos los lados. Pasa una hora y la expectativa aumenta. Sigues observando con ansiedad para todos los lados, pero yo no aparezco. Tres horas después estás allí cansado, mirando constantemente al reloj y esperando con ansiedad que yo aparezca. El tiempo parece no pasar. Los minutos se hacen horas. Estás con hambre y sed, pero yo no aparezco. Ahora ya son las seis de la tarde. Has estado esperándome desde las seis de la mañana. Quiere decir doce horas de espera es mucho tiempo. La nuca ya te duele de tanto mirar a un lado y a otro. Y finalmente llegas a la conclusión de que yo no vendré y te retiras. Ahora, un minuto después que volteas la esquina, yo aparezco. Pero infelizmente tú ya te fuiste. Esperaste para nada. Te desesperaste y te frustraste. Tu esperanza se hizo agua. Perdiste el día esperando de brazos cruzados y nada sucedió. Pero ahora pensemos en otro cuadro. Yo te digo que me esperes mañana en la plaza de la ciudad, pero te doy una misión, un trabajo. Mientras yo no llegue, tú cumple la misión. Te doy diez cajas enormes de caramelos para envolver. Allí están los caramelos y los papeles. A las seis de la mañana empiezas el trabajo con ahínco y dedicación. Desde la perspectiva humana es imposible que termines el trabajo. Pero no sabes que yo no te di la misión porque yo no puedo hacer ese trabajo de otra manera. Yo te di la misión porque tú necesitas mantenerte ocupado para que la espera no te resulte tediosa y desesperadora. Bueno, tú llegas a las seis de la mañana y te concentras en el cumplimiento de la misión. No sientes el tiempo correr. En vez de mirar al reloj, observas que te falta mucho para concluir el trabajo. No paras, continúas. Y sorpresivamente yo te coloco la mano en el hombro. Tú me miras asombrado. Son las seis de la tarde. ¿Ya llegó? Sí, ya llegué. No sentí el tiempo pasar. Claro que no sentiste, porque estabas más preocupado en cumplir la misión que en mirar el reloj. Pues querido, el consejo de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, 11 y 12, es el siguiente. Puesto que todo esto será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Más adelante, en el versículo 14, dice, Por eso, amados, mientras esperen que todo esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Observa la expresión, mientras esperan que esto suceda, se refiere a la venida de Cristo. ¿Cómo se vive la vida santa, intachable e irreprensible mientras esperamos a Jesús? Orando, estudiando la Biblia y testificando del amor de Dios, buscando personas para traerlas al reino de la luz. Ahora, en el gran conflicto, el diablo te va a llevar muchas veces a esperar la venida de Cristo de brazos cruzados, mirando al reloj, estudiando la profecía, tratando de descubrir el día y la hora de la venida de Cristo. Y te vas a frustrar y te vas a perder. Pero el verdadero Hijo de Dios, en lugar de estar mirando el reloj, en lugar de estar preocupado en cuando Jesús va a volver, está preocupado en cumplir la misión. Y mientras cumple la misión, cuando menos se espere, Cristo ya estará volviendo y estaremos listos para encontrarnos con Él. Que Dios te bendiga.